¡Cumbia! Y como siempre de la buena Porque aquí está la nueva luna, fiela ¡Y que hice! ¡Y otra engancha! ¡Y otra engancha! Hoy mi corazón muy triste está Porque te falta y nunca volverás Lo encuentro solo para su dolor Te pido que vuelvas a darle tu amor ¡Pela, vela! ¡Y otra engancha! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!